Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre José María Dionisio Melo y Ortiz. ¿Quién era José María Melo? Fue un militar y político neogranadino. Nació el 9 de octubre de 1800 en Chaparral, Colombia. Y murió el 1 de junio de 1860 en México. Fue el octavo presidente de la República de la Nueva Granada durante la Revolución de 1854. En el siglo XIX, la guerra y la política era una combinación que influía en los partidos políticos, pues los militares no tenían prohibido participar en dichas actividades. ¿Tú que eres historiadora, cuéntame? ¿Qué preparación o educación tenía él? Bueno, la historia nos cuenta que Melo fue un prócer y héroe latinoamericano, opacado un poco por la historia, pero quien desde los 19 años participó en diversas batallas al lado de Simón Bolívar, lo que aseguró su ingreso al ejército de nuestro país. En 1830 apoya a Urdaneta luego de la muerte de Bolívar. Luego, en 1835, va a Venezuela a tratar de reconstituir la Gran Colombia. Y en 1836 viaja a Europa para estudiar el socialismo y el militarismo. Juan, cuéntame, ¿tú sabes qué era el socialismo y qué se pretendía en el siglo XIX? El socialismo buscaba la repartición equitativa de la riqueza en clases altas y clases populares. En ese momento en Europa fue cuando surgieron las primeras manifestaciones y voces contra la injusticia de los capitalistas, la superexplotación de los trabajadores, enemigos de la intermediación comercial, igualitarismo con base en la renovación ética y religiosa, donde se esperaba que todos fuéramos iguales. También se hablaba de un mutualismo económico que trataba de préstamos a bajo costo y sin intereses y sin palancas, fórmulas creadas para la igualdad económica y social, donde la riqueza fuera distribuida, como tú lo mencionas, de manera más equitativa. Pero que hasta entonces era muy difícil porque siempre estaban los mismos partidos controlando los países. Entonces, ¿tú has escuchado sobre cómo fue el golpe de Estado en 1854? Sí. ¿Nos puedes contar? Sabemos que en ese momento el presidente era José María Obando y que llevaba ya un año en el poder. Se dice que más o menos 700 artesanos se armaron y ofrecieron su apoyo al presidente Obando para abolir la constitución de 1853 porque estaba de acuerdo con la política librecambista y los estaba perjudicando a ellos en la venta de sus productos y arruinando su economía. Pero entonces José María Obando decide no aceptar el apoyo de los artesanos y cede el poder al general Melo, quien entonces tiene que tomar serias decisiones en el momento. Derroca al presidente Obando, lo envía a la cárcel, decide abolir la constitución del 53 y también cierra el congreso en ese momento. Decide escuchar a estas clases menos favorecidas y populares y preguntarles qué era lo que ellos pedían, ¿qué esperaban ellos con esos cambios en la constitución? Que se tumbe la política de librecambio y que comience a instituirse una política de aranceles elevados para que las mercaderías que venían de afuera del país tengan unos precios más competitivos. Pedir que se instituya la unión entre Estado e Iglesia, que fuera mediadora entre las clases oligarcas y populares. Claro, porque en ese momento los artesanos no podían vender también sus productos pues estaban en una competencia desleal con esos productos que ingresaban de fuera sin pagar aranceles, como tú lo mencionas. Los aranceles son impuestos. Ellos esperaban que ellos tuvieran que pagar unos impuestos para que el precio entonces se elevara un poco y fuera más competitivo. Y también cabe resaltar que en ese momento la Iglesia ocupaba un lugar muy importante, por lo cual se esperaba que mediara en ese momento. Entonces cuéntame, Juan Manuel, ¿qué tal estuvo el gobierno del presidente José María Melo? ¿La tuvo fácil o no? No, fue difícil porque tenía diferencias de clases sociales e intervenciones de partidos tradicionales que serían el liberal y conservador. Cuéntame entonces, ¿cuánto duró como presidente? Fue desde el 17 de abril al 8 de diciembre de 1854. Al 4 de diciembre de 1854, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntame, se habla de que se organizó una contrarrevolución para bajarlo del poder. ¿Tú sabes quién hizo esto y cómo lo organizó? Sí, fue Obaldía, su vicepresidente. Se unió a los expresidentes José Hilario López, Mosquera y Alcántara. ¿Y entonces qué hicieron con el general Melo luego de salir del poder? Lo atacaron a él y a sus artesanos. Querían que este gobierno socialista que era una dictadura popular y militar no prosperara, sino que por el contrario, los partidos tradicionales siguieran teniendo el control del país y todo volviera a una aparente normalidad. ¿Tú sabes qué se hizo el general Melo cuando todo esto pasó? ¿A dónde se dirigió? Tuvo un juicio y salió a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala y finalmente a México. Cuéntame, ¿qué datos curiosos nos quedan sobre José María, Dionisio, Melo y Ortiz? Sí, fue el único presidente descendiente de los indígenas. Peleó con Bolívar en batallas. Fue el único presidente socialista. Trató de recuperar lo que es la Gran Colombia. Y sus restos están fuera de Colombia porque murió en una guerra en México. Sí, se habla de que dos expresidentes de Colombia trataron de repatriar sus restos, pero no ha sido posible a la fecha. Esperamos que en algún momento vuelvan a Colombia. Muchas gracias, Juan Manuel. Bye, chao.